Entonces, el médico pensó efectivamente que era una reacción adversa al medicamento, decidió cortar la administración, pero ¿después qué? Esto es una charla que tengo en el canal de una paciente que tuvo un angiodema al final, ¿no? Pero no se se deje por el diagnóstico, sino vean todo lo que pensaron los médicos hasta que al final se llegó a un diagnóstico de manejo adecuado. Acá lo que van a ver es cuál es el manejo de un angiodema. Más o menos lo que reescribía el médico, ¿no? Un aumento de volumen en una hemicara. Y procedió a administrar epinefrina, pero la epinefrina se le indicó de manera endovenosa y cuando estaba pasando la mitad que viene un CC, la epinefrina, deduzco que le indicó toda la ampolla, ¿no? Y la dosis. También en esa charla hacemos una revisión del manejo, el manejo del angiodema, la epinefrina, como debe darse. Inclusive mostramos un ejemplo. Y formas como se administra la epinefrina, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la paciente refiere que le duele el corazón, le duele el pecho y presenta una taquicardia en 140. En ese momento, el médico, preocupado, decide transferirla. No sé a qué distancia quedará de su puesto en el hospital 1-4. Y él la acompaña, ¿no? La paciente estaba somnolienta, aunque después la frecuencia cardíaca bajó. En el centro la hospitalizan, ¿no? Le ponen cloruro. Si ya su presión estaba estable, su frecuencia cardíaca un poco menor. Y la paciente sentía ya mejoría. ¿Qué más hicieron? Como le dolía la zona precordial, le tomaron un EKG, que sale normal. Sin embargo, la tienen internada hasta el día siguiente. Y se sintió mejor, ¿no? Probablemente con la hidratación, diluyeron el medicamento, la epinefrina. Igual, ¿no? El efecto de la epinefrina dura cinco minutos como máximo, pero produce efectivamente todo lo que vieron allí, ¿no? A la mañana siguiente ya se encuentra mejor, ya no tenía mareos, ya había pasado la sensación que tuvo, ¿no? El edema y la picazón en la boca. Obviamente la epinefrina hizo efecto, pero hizo un efecto, como es endovenoso, más tuvo un efecto en el corazón, ¿no? Y como ya estaba estable, le dieron de alta, ¿no? Solo con tratamiento para la alergia con clorfenamina.